Otra noche testeándote, preguntándote o no vuelvo a verte Disculpa, sé que estabas con él Y yo como un loco explotando del cel, yeah ¿Dónde estabas tú metido? Yo celoso te decía No era llamada, pero te perdía Yo sé que no podía, pero respondía Hoy me cápsula en el peli Prende otro Philly y pensé en ti Salí de la disco en nota como siempre Esa jaja de otro culo no resuelve Hoy me cápsula en el peli Prende otro Philly y pensé en ti Salí de la disco en nota como siempre Esa jaja de otro culo no Estoy capsuleando en la venta y esperando que le caiga Se me fue con otro como Kylie le hizo a Tyga Si tiene una amiga, pues yo dejo que la traiga Si no salgo a buscarla, lo bueno a veces tarda El money lo meto al bank, quiero una Tyga Estas ganas me tienen mal, hay que matarla Yo no soy bandido, es que la calle me respalda No tiene licencia, tampoco piensa sacarla, pero fuma de dispensario Bella que al contigo pa' mí es necesario Estoy adicto a ti, ya parezco un usuario Me sale natural, mami, yo nunca ensayo Yo te pienso cada vez que prendo Estás con él, yo entiendo Pero tú te vuelves mía cuando yo te tengo Sin poder y me dice yo de nadie dependo Y que me cuide que en su bloque ella de mí está oyendo Hoy me cápsula en el Bentley Prende otro Philly y pensé en ti Salí de la disco en nota como siempre Esa jaja de otro culo no resuelve Hoy me cápsula en el Bentley Prende otro Philly y pensé en ti Salí de la disco en nota como siempre Esa jaja de otro culo no Que tengo hasta las seis, pero escribiste eso, me lo diste Que estuviera contigo, eso tú lo leíste Yo no te obligo, tú te desvistes No vine porque tú me insistes Soy el problema tuyo Después de un par de tragos pierdo el orgullo En la calle hay mucho culo, pero no es el tuyo Cuando madures lo vas a entender Yeah Ya tengo los Philly ready Siempre se pone sin panty los leggings Baby, aquí estamos en alta como siempre Ojos que no ven, corazón que no siente Hoy me cápsula en el Bentley Prende otro Philly y pensé en ti Salí de la disco en nota como siempre Esa jaja de otro culo no resuelve Hoy me cápsula en el Bentley Prende otro Philly y pensé en ti Salí de la disco en nota como siempre Esa jaja de otro culo no Rich music Rich music Pero ya tea Esajas de la disco en nota como siempre Me tomó el 2จ